No estoy grabando, lo estoy grabando No estoy grabando, lo estoy grabando No estoy grabando, lo estoy grabando This is a flamboyant tree From Puerto Rico, my house This is a flamboyant tree In my house You can see how beautiful it is No estoy Look how beautiful it is This is in my house I'm going to show you again No hay nadie Okay, I'm going to show you something now Let me show you the night You can see the moon Hasta la luna está acá Aunque iba a ver un planeta cerca de la tierra Hoy yo creo You can see here I'm going home This is part of my house I'm still in my house Let me show you ¿Qué fue? Roy, ¿está bien? Es que te veo como mala ¿Está bien? Ah, que te veo como mala Ok, yo siempre me aguanto Maseca 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 Gracias.